¿Cuáles son los tres años y medio? ¿Cuáles son los tres años y medio? Sí, estaba cerrado, que no podía vender. Después vendí uno, vendí otro, vendí otro y bueno, cuando quise acordar, ahora estoy acá. Y hoy tengo creo que 205, 207 cuentas más o menos. ¿Cuándo viene a preguntarme lo primero que hago de movida es tratar de ver la necesidad que tiene esa persona, de buscarle la vuelta y bueno, le ofrezco todo el sistema con opción a compra y ni hablar que está incluido el monitoreo. O sea, en el presupuesto sale el monitoreo. Si la persona, bueno, me dice que no, que ella no quiere el monitoreo, trato de buscarle la vuelta. Si no quiere, bueno, le ofrezco un sistema autónomo. Hoy me cuesta mucho vender un equipo autónomo. Es como que le perdí, le perdí el ritmo y ya no, no, es más, es como que no lo quiero vender. Le busco la vuelta hasta que la persona termine con el mundo del sistema. De 10. Hasta ahora nunca tuve ninguna queja. Si tuve alguna baja fue por una cuestión de que esa persona no pudo seguir pagando por una cuestión económica propia y nada más. Pero la realidad es que hasta ahora están todos muy conformes con el sistema. Mi asistencia técnica debo tener dos, tres por mes, pero pilas, que es normal ya debido al tiempo. Y no, es un sistema que no hemos tenido nunca ningún problema, salvo algún corte de línea, pero que es ajeno totalmente al equipo. Eso no pasa por ahí. Mensualmente, bueno, recibo los mails de todo lo que es de las asistencias que tuviera, de las obligaciones, cualquier duda, levanto el teléfono, bueno, hablo con Hernán, con vos en el subefecto, o con lo que sea. Bueno, es muy fluido, no tengo duda en nada, no tengo problema en ningún tipo de comunicación. Sí, no, no, eso, sin duda alguna, o sea, eso, o sea, a lo primero le va a pasar como a todos, o sea, es como que uno está chipeado que no, que es imposible, no, lo imposible no existe, depende de cómo uno se convenza. Yo me terminé convenciendo y hoy en día ofrezco esto y vendo esto. El objetivo mío es netamente ir creciendo, mensual, anual, como sea, tratar de ir incrementando mucho más cuenta. Esa es la idea. Gracias. 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 Gracias.